Haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Es sin ninguna duda la noticia más importante de la semana. El gobierno español se compromete al reconocimiento de Palestina. Lo hace a la vez que lo hace también Irlanda y Noruega y probablemente arrastre otros países europeos. La pregunta es por qué, qué es lo que se gana y cuál va a ser el escenario futuro. De momento Israel ya ha montado en cólera y además amenaza con algunas represalias. Desde el punto de vista electoral probablemente al Partido Socialista le sirve para hacerle el abrazo del oso a la extrema izquierda. Pero, ¿qué más puede ganar? ¿Se está remodelando el mapa internacional? Lo vamos a analizar con todo detalle porque resulta inquietante que esa remodelación y la alianza del eje del mal, podríamos llamar, vaya a ser liderada nada menos que por España. Y atentos a la vicepresidenta Yolanda Díaz porque asume nada menos que el eslogan de jamás, el grupo terrorista jamás. Escuchen. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Bueno, ahora hay quien trata de dar explicaciones y dice que no, que en realidad no era el eslogan de jamás, sino que trata de reunificar a lo que era Palestina, pero era el eslogan de jamás. Y eso abunda en la tesis que plantean muchos y es que el reconocimiento de Palestina en el fondo es un premio para el terrorismo de jamás. Preocupante, muy preocupante. Y como es un premio para el terrorismo de jamás, Ayuso pone el dedo en la llaga y dice, oiga, es que parece que los socialistas solamente son amigos de los terroristas. Hagan con jamás lo mismo que con ETA. Tú mata que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están a dar. Bueno, palabras que han generado una enorme polémica. El Partido Socialista incluso las ha llevado a los tribunales. Y desde Más Madrid, desde la extrema izquierda, atentos a la imagen del diputado Pablo Padilla, señalando con el dedo como si fuera una pistola. Vean esa imagen. Muy preocupante porque recordemos que Mónica García también hizo algo muy parecido. Y ahora que se habla precisamente de violencia política, pues ese tipo de gestos son exactamente lo último que necesitamos. Y dentro de esa violencia política lo que hay es insultos, muchos insultos. Los de Ciberios están subiendo de manera espectacular. Ayuso, por ejemplo, ha recopilado algunos de los insultos. Miren, se ponen a llorar todo el tiempo con me gusta la fruta. Y luego resulta que ustedes, aquí, todos presentes, que me han llamado genocida, tarada mental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi. Ahí entendí, pachi. Dije, no se meta otra vez con la política vasca. Pues entonces, sí, igual. Ayuso, fascista, esta es nuestra lista, no la de la compra, creo. Piso ilegal con derecho a ser acosado. Beleta, vago, mentiroso, ignorante. Lo que le han llamado a Cejón, no tiene nombre. Ha llamado a conflicto al mundo. Ojete a The Objective. Fachosfera al confidencial. Panegírico de la fachosfera al debate. Cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré. No es que me guste, es que me encanta. Muchas gracias. Bueno, tremendo el repaso que hace Ayuso en esa sesión de control de los jueves. Bueno, y una cosa más, porque dentro del panorama internacional, el asunto Milley ha generado una enorme polémica, porque el gobierno no se baja de la burra. Dice que el ataque a la mujer del presidente sigue siendo un asunto de Estado. Algo así como el Estado soy yo de Luis XIV. ¿Y qué es la respuesta de Milley y de su gente? Hombre, un poquito de pudor. Vean la respuesta en la calle. Por supuesto, Milley tampoco sea Milana. Dice que además vendrá a España cuando le parezca oportuno, a pesar de que empiezan a deslacer las amenazas de que le declararán como persona non grata. A Milley le han dado varias entrevistas estas semanas, estos días de esta semana, y le preguntaban, oiga, si usted tuviera enfrente a Sánchez, ¿qué piensa de él? Pero Sánchez, político, con el que usted se está agarrando cara a cara, un incompetente. Bueno, incompetente es uno de los calificativos, pero tiene otros. Enseguida les contamos todos los detalles. Y atentos a la exclusiva que les tenemos preparado. Patrimonio Nacional en Estado de Acoso. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quiere expulsar a los monjes del Valle de los Caídos. ¿Qué es lo último de Patrimonio Nacional para ahogar el valle? Bueno, pues esto es lo que tenemos pensado para esta noche, aquí en España a vueltas. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues como ven, semana más que intensa, sobre todo en el panorama internacional. Palestina, mi ley. Y es que si se trataba de incendiar el panorama internacional, el gobierno lo ha conseguido. Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar. Javier Venegas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado, un placer. Isabel, ¿cuál es su interpretación del asunto palestina? ¿A cuento de qué el gobierno se tira de esa piscina sin saber si hay agua? Bueno, el gobierno se tira muchas piscinas, estamos viendo esta deriva totalitaria del gobierno de Sánchez. Y bueno, pues yo creo que está intentando hacerle el caldo a la extrema izquierda en este país. Y yo creo que por ahí van los tiros. Además, yo creo que es un error gravísimo, estratégico. Estamos ahora mismo posicionándonos con terroristas, con Hamas, que recordemos que se iniciaron los ataques precisamente el día 7 de octubre, con el ataque de Hamas al pueblo de Israel. Y bueno, pues yo creo que esta deriva desde luego es totalmente reprochable. Otra cuestión que tenemos que reprochar al gobierno de Sánchez, que como siempre se posiciona con los totalitarios, con los radicalismos, y en este caso con el terrorismo. Mi prueba de ello es que Hamas aplaudió a... Bueno, Hamas ha aplaudido la decisión del gobierno español. O sea que es que alguien más que Hamas. ¿Cómo? Alguien más que Hamas, que ya estamos todos, los talibanes, han felicitado también la decisión del gobierno. Es interesante porque ningún país árabe ha pedido el reconocimiento de Palestina. Sin embargo España sí. ¿Y eso a cuento de qué? Yo creo que en realidad lo que está haciendo Sánchez es una estrategia puramente de vender ideología. Es decir, él está posicionándose como la izquierda. Pero lleva semanas recorriéndose el mundo para conseguir esto. O sea, el esfuerzo que está dedicando a este asunto es espectacular. Sí, bueno, porque él quiere tener una proyección internacional y ser un líder de ese frente de izquierda. Seguramente acabaremos en el grupo de Puebla o algo así. No sé si es que hay algo más. Estamos ya en el grupo. Bueno, el Partido Socialista forma parte, ya no es observador, es parte del grupo de Puebla. Sí, bueno, pero voy a decir que el país, que un partido esté, pero ya es que es el gobierno, el gobierno de España, el que toma una posición. Yo creo que Sánchez está haciendo dos cosas. Yo creo que una es vender ideología en política en España. Es decir, todo es ideológico. No hay ningún asunto. Por ejemplo, el problema del agua no tiene ningún interés. Los trenes no interesan a la política española. Es decir, el sistema ferroviario es una catástrofe y no preocupa a nadie. No se habla de ello, salvo cuando arde algún tren o descarrilla. La enseñanza es otro pozo de desesperación para los jóvenes y para los padres. La sanidad, según en qué comunidades, pero en general tiene unas listas de espera cada vez más dilatadas. Es decir, todas las cuestiones que son de política, de lo que es gobernar. Por eso lo hacía muy bien de decir, Miley, que es un incompetente porque ciertamente lo es. Lo es porque él es incompetente y porque además no quiere ser competente. Él quiere ser un ideólogo. Y lo que vende para conseguir y ganar elecciones es ideología. Del otro lado, pues tenemos al Partido Popular que no se sabe, vende una ideología a ratos de un tipo, a ratos de otro, depende de quién hable de una cosa. De momento la manifestación de este fin de semana ha sido una manifestación contundente. Es decir, que el Partido Popular de momento demuestra que sabe movilizar la calle. Y vamos a ver cómo se traduce eso en la encuesta de verdad que son las elecciones. Javier, te quería preguntar sobre el asunto de Venezuela. El 28 de julio supuestamente hay elecciones. María Corina Machado no se va a poder presentar, pero tiene el gran liderazgo. ¿Crees que habrá elecciones o no? Yo creo que no hay más remedio. Lo que pasa es que habrá que ver qué elecciones hay. Es decir, porque la comunidad internacional, eso que llamamos comunidad internacional, pues bueno, son países hasta hace poco que democráticamente eran más garantistas, pues tienen una preocupación muy importante con lo que pueda ocurrir en el transcurso de esas elecciones. Si van a ser verdad unas elecciones limpias o no lo van a ser. El problema es que allí hay una gran preocupación porque las elecciones en Venezuela tienen una importancia, sobre todo para la estabilización de lo que es Hispanoamérica. Porque Venezuela, junto con, creo que es Nicaragua y con Cuba, se han convertido, digamos, como en el nuevo muro de Berlín allí en América del Sur. Es decir, en Centroamérica y América del Sur. Y son un núcleo de desestabilización que apoyan a las FARC, apoyan todo aquello que genere inestabilidad en la zona y raya de esos países. Entonces hay un interés... Un interés nacional totalitaria. Sí, y además encardenada también con clanes de tráfico de armas, de tráfico de drogas... Delincuencia. ...y de tráfico de personas. Es decir, es que hay que recordar que en Venezuela hay un éxodo, hay una diáspora de 8 millones de venezolanos, casi 9. Sí, sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Entonces, las elecciones... Y muchos de esos 9 millones han muerto en el intento, porque algunos han ido a pie a Estados Unidos o han intentado ir a pie. Sí, sí, claro. Y la travesía es de Aupa. Vamos a... Aquí en Distrito Televisión vamos a contarles algunos testimonios, porque son realmente impactantes. Pero hablabas, Javier, de Cuba como el nuevo muro de Berlín y resulta que Rosa María Payá, en el Senado italiano, utilizaba esa misma expresión. La dictadura de Cuba es el mundo de Berlín de las Américas. Pero para que se volvamos, necesitamos el apoyo concreto del mundo democrático. Un mundo que debería hacer ahora para parar sus fríndices. Muchas gracias. Llamada a la comunidad internacional para actuar de manera inmediata, en concreto a España, pero también la disidencia cubana advierte o España se mueve o habrá otros interlocutores, Isabel. Porque algunos están esperando que la nueva Comisión Europea, el representante del sector exterior, el de Mr. Pesc, que ya no será Borrell, que no sea español. Porque si es español, habrá garantías de que habrá componendas con la dictadura. Y que ojalá sea de la Europa del Este que entiende muy bien lo que es el comunismo. Bueno, yo creo que el ejemplo que estamos dando a nivel institucional desde España, que nuestro gobierno, nuestro país, se está alineando con los terroristas, con las narcodictaduras, pues desde luego asusta. Y asusta evidentemente a países como Cuba que viven en esa dictadura constante o Venezuela. Y yo creo que, claro, los ciudadanos de esos países ven también esperanza. Hemos visto, por ejemplo, en Argentina, como han conseguido el cambio tan ansiado y esas políticas de libertad que están demostrando que realmente funciona, que la economía está prosperando, que se puede hacer frente, que hay que dar la batalla cultural frente a todas estas imposiciones. Y yo creo que tenemos que tener esperanza, ojalá en Venezuela también, aunque, claro, las elecciones allí, pues... Bueno, primero se tienen que convocar, ojalá se convoquen, porque todo el mundo sabe que si se convocan, el gobierno las pierde. Todo el mundo ya lo descuenta. Entonces, también muchos descuentan que no se van a atrever a convocar. Bueno, que se van a celebrar de aquella manera. Es que hay muchas opciones. Mucho fraude, ¿no? El totalitarismo, los totalitarios, los que entienden el poder como un botín, que les pertenece y que no lo van a soltar, pues harán cualquier cosa. Por eso la comunidad está metiendo muchísima presión. Hay países que están metiendo muchísima presión a Venezuela. Y, de hecho, Maduro ya ha dicho, ha saltado como un muelle, diciendo, es que son solo las elecciones de Venezuela, no es las elecciones del presidente del mundo. Es decir, como diciendo ya, dejarme en paz... No tanta presión. Sí, sí, que me estáis acogotando, ¿no? Entonces, pero yo creo que las cancele, puedes intentar posponerlas, puedes buscar algo, pero es decir, van a tener que celebrarse. La cuestión está en que seguramente van a intentar que esas elecciones no discurran de forma limpia. Ese es el gran. Ahí sí que va a ser clave observadores internacionales y además de verdad, no solamente del ALBA, del grupo de la revolución bolivariana, sino observadores internacionales que vigilen por la transparencia del proceso. En fin, vamos a estar muy pendientes, ojalá se cereben esas elecciones y ojalá podamos pasar página a esa etapa negra en la historia de Venezuela. Pero hoy el mundo está centrado, España principalmente, está centrada en esa decisión que este martes el gobierno tomará en Consejo de Ministros de reconocimiento del Estado palestino. Lo analizamos todo. Bueno, llevaba semanas el presidente trabajando sobre el asunto, haciendo viajes internacionales, tratando de buscar el consenso con otros países. Finalmente, el pasado día 22, el presidente anuncia con toda solemnidad en la tribuna del Consejo de Ministros que este próximo martes habrá reconocimiento oficial del Estado palestino. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado palestino. Bueno, la respuesta por parte de Yolanda Díaz, que de momento sigue siendo vicepresidenta del gobierno, aunque parezca mentira, es asumir exactamente el eslogan de Hamas. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Bueno, eso era un discurso que había lanzado desde Twitter una ministra de Podemos y había generado una enorme polémica, pero ahora lo asume con voz y cara, como acaban de escuchar, nada menos que la vicepresidenta. Y obviamente ha generado un malestar en Israel espectacular, porque es exactamente lo que dicen los de Hamas. Y eso significa la desaparición del Estado de Palestina, de Israel. Es decir, la muerte de todos los israelitas. Un anti-semitismo espectacular e inaceptable para un gobierno supuestamente occidental. Inaceptable, y es que esto se está haciendo desde la presidencia del gobierno y la vicepresidencia. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy duros en esto y creo que tenemos que ser contundentes en el mensaje que lancemos al gobierno de España desde la oposición, porque aquí no es una cuestión de posicionarse. O sea, estamos en un momento en la guerra de Palestina e Israel en el que yo creo que tenemos que defender la democracia, tenemos que defender al Estado de Israel, que es una democracia. Y aquí se están lanzando dos mensajes fundamentales, que yo creo que es el primero. Estamos desafiando al Estado de Israel desde el gobierno de España, que yo creo que esto es gravísimo, porque Israel es una democracia y tenemos que estar con Israel. Y tenemos que, no podemos olvidar que los países del entorno de Israel, Oriente Próximo, precisamente no quieren acabar solo con el Estado de Israel, quieren acabar con Occidente. Entonces, yo creo que tenemos que estar con Israel. También cuestiona el exceso de compromiso con Israel, porque Israel, por ejemplo, tiene un compromiso con Marruecos, está ayudando a crear bases militares cerca de Melilla, en fin, que tampoco es que sea un superamigo. Es un Estado aliado, cercano, si está en guerra con Hamas, obviamente no hay color en la decisión, pero de ahí a comprometer toda nuestra estrategia, creo que puede haber un abismo. Bueno, pero Israel es una democracia y yo creo que, bueno, el ataque que comenzó el día 7 de octubre, no podemos olvidarlo, de Palestina a Israel y, bueno, Israel está utilizando esos mecanismos para defenderse. Luego hay otra cosa, Javier, y es que no sé qué es el Estado palestino, porque ahora cuando el gobierno español, si es que todo esto se produce, tenga que hablar con el Estado palestino, ¿con quién va a hablar? ¿Con la Autoridad Nacional Palestina, que no existe? ¿O con Hamas, que sí existe? ¿O jamás va a permitir que se hable con la Autoridad Nacional Palestina, que en el fondo es un kiosco? No, sobre todo que es realmente el Estado palestino, incluso de forma delimitada y donde están los ponedores de ese Estado, porque hay unos que están por un lado, otros que están por otro. Es decir, no existe el Estado palestino, es decir, reconocer algo que no existe, porque no existe, no es que yo tenga aversión a los palestinos, es que para reconocer un Estado tiene que haber unos límites, tiene que haber una serie de personas, de individuos, de sujetos de derecho que sean de derecho de ese Estado, tienen que estar localizados, saber la magnitud del territorio, dónde están los límites, las fronteras, cuál es la autoridad, cuáles son las instituciones de ese Estado, qué forma de gobierno tiene, cuál es el gobierno. Es decir, no se puede reconocer, es una butad. Es decir, realmente es una pura declaración, una butad, que yo cada vez tengo más claro. De hecho, que haya salido la vicepresidenta a hacer suyo parte del eslogan, la parte sustancial del eslogan de jamás, que es básicamente echarlos, desde no sé dónde hasta el mar, desde Palestina hasta el mar. Desde el río hasta el mar es hacerles un sándwich, o sea, que dejan de existir. No, pero sí, eso es evidente, es evidente. Es un eslogan beligerante al 100%, es violento. Es un eslogan violento para un pueblo, ¿no? Pero yo creo que hay una competición, si os dais cuenta, entre Sánchez, que va de gira y quiere convertirse de cara a la izquierda en el gran líder de esas causas. Sí, sí, sí. A ver quién es más pro-palestino. A ver quién es más pro-palestino. Los dos mirando las elecciones europeas. Sí, sí. Y a los otros, a los que, incluso a los socialistas, que les puede espantar todo esto, pero que no dicen, y si no voto al PSOE, ¿a qué voto? Claro. Eso ya los tiene. Ahora lo que está intentando es coger todo lo que es el mar. Es curioso porque también hay una competición internacional, porque es verdad que el gobierno español anunció que el próximo martes se realizará el reconocimiento de Palestina, pero Irlanda ya lo ha hecho. O sea, que Irlanda se adelantó. O sea, que da la sensación de que como que hay una carrera a ver quién es más pro-palestino, ¿no? A ver quién lidera más esta causa. Que tampoco lo entiendo muy bien porque, más allá de la lectura interna y electoral de voy a ver si rasco voto de la extrema izquierda, está la voluntad, creo, de Sánchez de colocarse en el ariete, en el liderazgo de ese eje, de ese nuevo mapa geopolítico, me parece, ¿no? Sí, porque hace unos años, desde luego, el Partido Socialista tenía otro discurso y otro mensaje en relación con Palestina. Pero es verdad que ahora se ha agravado precisamente por esa competitividad con Sumar y con la vicepresidencia del gobierno a ver quién acapara más voto de esa extrema izquierda. que, bueno, hemos visto en las universidades cómo han acampado también los alumnos en defensa de Palestina. Bueno, los alumnos, es decir, las universidades, ¿no? Esos grupos que tienen monopolizadas las universidades. Bueno, los alumnos, eso es que estudian. Más que alumnos, ¿eh? Yo creo que es de extrema izquierda en general porque hay estudiantes de 50, de 60 años. Sí, que se han reunido ahí. Bueno, repetidores, ¿no? Súper tripitidores. En mi época estudiantil, los estudiantes de extrema izquierda eran mayorcísimos, estaban ahí, eran eternos. Sí, sí, yo una vez que entró uno del sindicato comunista por primera vez en el aula, digo, este tío, este estudiante, parece mi padre. Y es verdad, es verdad, porque esta es una profesión, la agitación, la agitación de los entornos públicos, de cierta influencia. Es decir, los universitarios se manifiestan. A mí lo que me hace gracia, por ejemplo, eso es que dice Sánchez que va en reconocimiento de la opinión mayoritaria de los españoles, ¿no? Es decir, hay una encuesta que se hizo en el Instituto Elcano, ¿no? Que hay una encuesta que no se ni siquiera, ahora mismo intenta averiguar cuál es el número de la muestra, es decir, cuál es el sesgo y tal, pero desde luego no hay ningún apoyo democrático en el sentido de que la opinión española haya manifestado su postura respecto a esto. Eso es una mentira. Es decir, es lo de siempre, ¿no? La demanda social, la demanda social es algo inventado. La demanda social debe ser como el comité de expertos, ¿no? Sí, es como si yo te digo, Luis, tú eres partidario del churrasco y entonces vamos a hacer una asociación del churrasco. Perdona, Javier, no me has preguntado. Bueno, tú eres un partidario del churrasco y no hay más que hablar. Pues esto es lo que hace el presidente. Claro, lo dices con mucha solemnidad y a lo mejor cuela. Bueno, esta decisión que ha tomado el presidente en realidad no es más copostureo porque el Estado de Palestino no se va a reconocer, no existe, no va a haber presidente, no va a haber embajada, no va a haber absolutamente nada. Lo que sí va a haber es muchos problemas. Por ejemplo, desde el punto de vista de defensa, es posible que Israel corte el grifo de la comunicación y de información y a partir de entonces estamos apagados. Comentabas antes lo de que tiene ayuda a bases en Marruecos. Bueno, es que, es decir, no hay que culparle a Israel por hacer eso. Lo que hay que culpar es a nuestra política exterior por no trabajar en una línea en la que fortalezca nuestras posiciones y nos lleve a que a Israel, nosotros para Israel, seamos un aliado estratégico y en determinadas tomas de decisiones que tengan que hacer, tengan que transaccionarlas con nosotros porque les interese. Es decir, nos quejamos, siempre estamos llorando de cómo nos trata la OTAN, que no defiende el Cielo de Melilla, que no sé qué. Vamos a ver, somos nosotros los que no hacemos lo que tenemos que hacer. Somos nosotros los que no exigimos lo que no hacemos política exterior para conseguir cosas, los que no conseguimos posiciones de cierta relevancia y de influencia para conseguir lo que queremos y demás. Yo, a margen de eso, para mí Israel es un aliado estratégico de España en muchísimos aspectos, entre ellos el terrorismo. Porque si vamos a depender exclusivamente de la información del terrorismo yihadista de Marruecos, lo llevamos claro. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que es muy preocupante, la alianza de Israel con Marruecos es muy preocupante. Hasta hace muy poco Marruecos no reconoce a Israel. Bueno, pues ahora no solamente reconoce a Israel, sino que hay una alianza estratégica y hay una colaboración militar. Claro, porque es que, vamos a decir, nosotros hemos dejado un vacío que no estamos llenando. Claro, claro. Estamos en un lugar geográfico y tenemos una serie de, aunque la vida sea ya virtual y ya en redes sociales, la posición geográfica sigue siendo importante. Entonces nosotros tenemos que asumir el entorno en el que estamos y en ese entorno hacer política exterior. Si no lo hacemos, otro ocupará ese vacío. Eso es culpa de nuestros gobernantes. Bueno, estamos pendientes de hablar con varios expertos en geopolítica sobre este asunto. Inquietante porque coloca a España en una situación extraordinariamente difícil. Es bastante probable que Israel apague el grifo de la información. Incluso ya se ha anunciado por parte de Israel que en reciprocidad, si hay declaración de independencia, reconocerán la independencia de Cataluña y del País Vasco. Y la situación diplomática es peor que difícil. Enseguida lo vamos a analizar pero nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos. Pedro Sánchez, político con el que usted se está agarrando cara a cara. Un incompetente. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de mundo natural. Inplusultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, Inplusultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plusultra líneas aéreas lazos que nos unen. El ministro de memoria democrática Ángel Víctor Torres quiere expulsar a los monjes del Valle de los Caídos. ¿Qué es lo último de patrimonio nacional para ahogar el valle? Bueno, importante exclusiva que les vamos a ofrecer enseguida. De momento estamos pendientes de analizar todos los detalles de esa decisión que este martes tomará el Consejo de Ministros de reconocimiento del Estado de Palestina y de todo lo que eso significa desde el punto de vista de defensa, de diplomacia, incluso de economía. Preocupante porque es una decisión que se toma por parte de España y también de Irlanda y Noruega pero que, Isabel, no han tomado ningún país islámico. Llamativo, ¿no? Se supone que deberían ser los primeros interesados. Pues nada, silencio total. Resulta que España lleva la bandera. Pues sí, siempre llevamos la bandera de todo lo negativo de todas las relaciones internacionales con totalitarismos, con terrorismo y, bueno, pues es llamativo que incluso jamás felicitara y se aliara con el propio presidente del gobierno de Pedro Sánchez y, bueno, pues vemos que las relaciones internacionales desde luego de nuestro presidente del gobierno y que nos están llevando al abismo a todos los españoles pues desde luego no es el fuerte de Pedro Sánchez que se alinea con... Es un asignacionismo brutal y desde luego con un ministro de un perfil bajísimo. Absolutamente y luego pues presidentes como Milley que todavía ni siquiera le ha felicitado el presidente del gobierno español. Absolutamente ni siquiera la normal cortesía. Bueno, hay una imagen que nos ha llamado la atención de una persona quemando la bandera de Israel y escuchen y miren lo que pasa. Bueno, pues es una anécdota pero el que está quemando la bandera de Israel termina siendo quemado. ¿Puede que le pase eso al presidente del gobierno? Yo creo que no, al país sí. El problema para mí de Pedro Sánchez es que Pedro Sánchez de alguna manera pasara. Él con el follón que ha montado a propósito de su señora esposa y el presidente argentino pues lo que demostra es que tiene ínfulas de jefe de Estado pero Pedro Sánchez no es más que un presidente de gobierno no es ni siquiera jefe de Estado y es un presidente de gobierno más. A ver si se me entiende no es cualquier presidente de gobierno porque está haciendo mucho daño pero es un presidente de gobierno que pasará que tarde o temprano se tendrá que marchar. El problema es el legado que nos están dejando el problema es el desmantelamiento no de ahora ahora ya de la política exterior y de la relevancia de España y España llegó a tener un peso como una potencia media porque no somos una gran potencia no tenemos armas nucleares tampoco pero tuvimos un peso bastante importante y muy tenidos en cuenta durante el gobierno de Aznar es una época muy importante que viene de antes de Felipe González lo que pasa es que Aznar consiguió algo que no consiguió Felipe González es abrir las fronteras a la economía española que entonces a las grandes empresas las miraban un poco con lupa y nos permitió poder pujar en otros mercados y ser tenidos en cuenta y respetados. Fíjate Javier que en este tema Felipe González consiguió la famosa T en la reunión de paz entre Palestina e Israel y eso se hizo en Madrid bueno eso es impensable ahora eso es absolutamente impensable ¿por qué? porque desde que bueno llegó a Zapatero ha habido un giro absoluto en la política general española así que no ha sido tampoco especialmente brillante no tenemos una tradición especialmente brillante pero ha habido momentos interesantes que prometían y ahora estamos en una situación que es todavía que ha ido más allá es que lo del Sahara todavía está ahí es decir este señor no se encomendó a nadie no consultó ni a sus ministros no sé con quién hablaría no habló con nadie y tomó una decisión que contravenía la tradición de la política española desde décadas y décadas es decir y de repente este señor a su libre criterio sin consultarlo ni encomendarse ni avisar a nadie hace eso y nos enteramos por una carta sí 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 no lo consulta con el Congreso no lo consulta con el Congreso de los Diputados que sea lo suyo no lo consulta ni con su propio gabinete que es alucinante lo consulta con su almohada pero es que ni siquiera cuando toma la decisión avisa a nadie es que no solo no consulta es que toma la decisión la lleva a cabo sin que se entere nadie y nos enteramos por una carta fatalmente escrita por cierto sí terriblemente escrita como la carta también de Begoña es que en fin por eso digo Luis este hombre tiene futuro no tiene futuro no sé yo creo que él encontrará porque él es un superviviente y además está haciendo el juego a determinados regímenes algo le buscarán supongo yo supongo yo igual que Zapatero se ha colocado muy bien y es otro incompetente mayúsculo pero el problema es lo que va a dejar a los españoles sí 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 es un rastro espectacular por eso Felipe González pues se despachó a gusto el otro día en una cadena de televisión dice hombre de algo nada ambición política nada porque él sí que ganaba las elecciones esto aquí se conforman con sumar con otros hombre no aquí lo que hay que hacer es salir a ganar y claro con esa mediocridad política con esa falta de ambición pues al final arrastra al país también que eso es lo lamentable porque claro buscando su propio ombligo destroza toda una nación efectivamente bueno es que siempre lo decimos que Sánchez es un autócrata es decir él está adoptando una serie de medidas está quebrando el estado de derecho que también yo creo que esto es un tema importante que tenemos que poner sobre la mesa está quebrando todas las instituciones está quebrantando el monopolio del poder judicial y hoy leía una noticia que decía el juez que está instruyendo el caso de Begoña que estaba recibiendo demasiadas visitas por parte de Fiscalía para conocer las decisiones que iba a tomar el juez instructor en relación al caso de Begoña ya sabes aquello de quien depende la Fiscalía pues eso pues eso muy preocupante eso es preocupante y el germen que está sembrando Pedro Sánchez porque al final pues Pedro Sánchez pasará todo esto empezó con Zapatero el Partido Popular no hizo nada y ahora pues Sánchez lo está agravando todavía más si cabe y esto al final está repercutiendo a los españoles va a repercutir en nuestros hijos el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos con estas políticas del todo ideológicas ahora que vienen las elecciones europeas creo que es importante que conozcamos de dónde vienen todas estas normas que se aplican al final pues la tasa de basuras que vamos a tener que pagar todos los vecinos esto todo viene de Europa donde el Partido Popular y el Partido Socialista han votado estas cuestiones o la zona de bajas emisiones que nos impide circular con un coche que no sea eléctrico todas estas cuestiones que yo creo que al final están llevando a una deriva de restricción de libertades y de imposiciones ideológicas que está aplicando pues evidentemente la decisión de Sánchez ha sido seguida por Irlanda y Noruega es posible que también le sigan Bruselas y Luxemburgo pero lo que es seguro es que rompe el consenso europeo es un desastre es un desastre primero porque es que ni siquiera han tenido la decencia en un último estos países yo no digo ya solo nuestro presidente sino también estos países de haber dicho bueno vamos a ver haber establecido una condición mínima ya que es un reconocimiento en realidad más testimonial por ahora que práctico de haber dicho bueno podemos reconocer pero liberar a los rehenes que tenéis es decir nos vamos a reconocer hasta que devolváis a esos civiles a esas mujeres violadas golpeadas es que no quieren imaginar lo que estarán pasando y que no haya la decencia en estos gobiernos que hablan de derechos humanos y es que me pongo me empiezo a enfadar no han dicho absolutamente nada ni han abierto la boca es que es lamentable es decir es de una de una bajeza es decir que no hay nada que hablara de reconocimiento del estado de palestina hasta que ustedes como decir genocidio que genocidio ustedes saben lo que es de verdad un genocidio bueno hay una respuesta por parte de Israel que quizás es exagerada también que creo que también hay que ponerlo en valor pero hombre no condenar con contundencia los actos de terrorismo y no pedir la liberación inmediata de los que están siendo secuestrados es inaceptable bueno tenemos con nosotros a Juan Carlos Nieto experto en política internacional señor Nieto gracias por acompañarnos buenas noches muchas gracias Luis bueno de momento lo que sabemos es que Israel ha llamado consultas a su embajador en España después del anuncio y que también algunos diputados israelíes ya han anunciado que se plantean reconocer la independencia de Cataluña y País Vasco ¿sabe esto el melón? era era previsible ¿no? porque si los amigos de tus amigos son tus amigos los enemigos de tus enemigos pues son tus enemigos bueno puede que se quede solamente en una pose ¿no? porque realmente la situación en términos de estado y de relaciones internacionales tampoco va a cambiar mucho en medio de la guerra pero claro lo que te he dicho vamos haciendo amigos en este momento porque en realidad de lo que estamos hablando es de un postureo ¿no? o sea que esto va a tener trascendencia cero casi cero es decir la prohibición a un consulado de mantener relaciones con alguien en un territorio como el de Jerusalén que según Naciones Unidas no debería estar como está pues no tiene muchas consecuencias es decir es una pataleta pero en medio de una guerra como la que estamos en este momento y teniendo en cuenta las repercusiones que pueden tener los cuantos diputados diciendo algo que tampoco el gobierno tiene por qué reconocer pues entonces el resultado es prácticamente bueno se ha incorporado también a nuestra mesa de análisis Gabriel Cortina experto en seguridad y análisis señor Cortina gracias por acompañarnos muy buenas noches hola que tal buenas noches bueno estamos hablando sobre esa decisión inquietante que el gobierno español tomará este próximo martes y hay algunos detalles en donde creo que casi nadie ha reparado y es que va a pasar con la base española la base militar de Miguel C. Cervantes donde se encuentran en el Líbano muy cerca de Israel 1.100 militares españoles ¿cuál va a ser el futuro? perdona se ha cortado ¿me podías repetir la pregunta? sí le preguntaba sobre la base militar Miguel de Cervantes donde se encuentran 1.100 españoles muy cerca de Israel ¿cuál va a ser la consecuencia después del reconocimiento del Estado de Palestina? claro vamos a ver esto es un tema muy delicado España participa con más de 1.100 miembros de sus fuerzas armadas en la misión de la ONU que se llama UNIFIL o FINUL y está en un terreno súper súper extremadamente sensible que es el territorio de Hezbollah está al sur del Líbano norte de Israel y frontera con Siria es decir en un epicentro muy muy sensible esto es curioso que la opinión pública española no lo haya puesto de manifiesto porque es es un asunto que nos nos afecta y bueno pues es un terreno muy delicado es una base que está aislada porque la distancia vamos el tiempo que se tarda en ir hasta Beirut son unas dos horas siempre si el tráfico lo permite y en unas condiciones normales pero señor Cortina discúlpeme las tropas españolas están en riesgo va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió con los militares españoles en Irak después de que Zapatero anunciara la retirada de tropas como empieza el conflicto en la franja de Hezbollah en el norte las tropas españolas tienen un riesgo serio si por supuesto y aparte están haciendo los procesos de la misión que tienen que es bueno pues de hacer vigilancia seguridad la única forma de hacerlo es saliendo de la base y una vez que sales de la base el entorno es muy muy inestable entonces ahí la diplomacia española va a tener que jugar una baza muy delicada y de luego la diplomacia española no pasa por su mejor momento señor Nito exteriores de Israel ya ha decidido cortar la relación en los consulados si España reconoce el estado de Palestina no podrá usarse los consulados para hacer labores con los palestinos lo ha dicho a través de Twitter en una imagen que tenemos a ver si la podemos ver pero eso es un comienzo quizás un prólogo de una muy mala relación entre España e Israel me temo desde el momento en que se reconozca el estado palestino sea lo que sea el estado palestino con el territorio que sea las relaciones entre Israel y España van a empeorar ellos nos van a acusar de antisemitas van a decir y yo creo que con cierta razón que este no es el momento porque significa apoyar a uno de los contendientes en vez de intentar bajar la tensión esto incrementa y en valentona no ya la autoridad nacional palestina que es la última beneficiaria sino también a Hamas en la situación bélica en que se encuentran y nuestras relaciones van a ser también hay que pensar que prácticamente todo el mundo reconoce el estado palestino excepto una parte de Europa occidental Estados Unidos Canadá y Australia y Japón y que pues también somos uno más es decir no es el primer estado que reconoce Palestina tampoco es una cosa que les preocupe mucho por el resto de la Unión porque está solo Irlanda que no es precisamente el país de más peso de la Unión y Noruega que está afuera es decir si quieren lo tomarán como algo anecdótico y si no pues nos lo harán pagar en la medida de lo posible porque los israelíes y sus contrapartes en estos casos practican una cultura que no tiene mucho que ver con la occidental cristiana del perdón entonces esto de perdonarnos a nosotros yo creo que tampoco lo van a ejercer mucho si bueno eso de no entender el perdón no lo entienden ni los judíos ni tampoco los musulmanes eso probablemente explica que el conflicto esté absolutamente enconado pero la razón de todo esto es antropológica no es ni política ni siquiera cultural hay una antropología religiosa detrás de esto o sea uno pasa de matar a 20 cuando le matan a uno la tribu al talión que ya es un avance porque es uno por uno ojo por ojo y diente por diente y después llega el cristianismo que es un salto a otra dimensión porque cuando te atacan tienes que poner la otra mejilla y claro tú imagínate a un israelí o a un musulmán tipo yihadista pensando en poner la otra mejilla eso no existe Nieto por lo que ha contado me da la sensación de que considera que este es un gesto un mero postureo con vistas a las elecciones europeas pero que no va a tener una especial trascendencia ¿es así? yo creo que para para el gobierno español es más un asunto que tiene que ver con las elecciones con el momento con devorar un poco a lo que está a su izquierda con tomar la bandera que ha dejado puesta en un rincón durante 10 años que con lo que con lo que tiene que ver realmente esto si se hubiera tomado la decisión en otro momento no bélico en otro momento no electoral y de otra forma ¿no? entonces los israelíes creo que tendrán la oportunidad de tomarse esto bien o mal según les parece señor cortina parece que hay cierta preocupación en ambientes de defensa en concreto en el CNI porque israel podría apagar la luz es decir dejarnos ciegos y no compartir información con los servicios secretos españoles ¿estamos un poco a oscuras hoy más que ayer? bueno este es un tema de tú me das yo te doy hay dos ministros que están muy en silencio en el caso del gabinita del gobierno español que es el ministro de interior y el ministro de defensa habría que ver por qué hay capacidades de nuestros satélites que tienen tecnología que son de israel es decir cuando ya nos movemos en un plano de un desarrollo una innovación tecnológica que necesitamos ahí nos encontramos pues con el socio partner de israel que no olvidemos que en estos asuntos hay una hay una relación de colaboración estrecha y es un mutuo interés y lo mismo ocurre con el ámbito de la inteligencia tú me das yo te doy y es una colaboración muta porque afecta a intereses comunes y amenazas comunes a partir de ahí cada uno juega sus cartas y bueno a mí también bueno en ese aspecto me gustaría matizar a un tema que se ha dicho y es el siguiente yo pongo sobre la mesa dos datos lo digo también para que entendamos todo esto mirar Noruega está a más de 4.500 kilómetros de israel Irlanda está a más de 5.000 kilómetros de israel pero lo que ocurre con jamás israel es saltar una valla entonces el día que a nosotros nos tiren 9.000 cohetes pues podemos comprender un poquito lo que significa también el derecho a la legítima defensa es curioso que vemos desgraciadamente es así población civil pues afectada por estos ataques pero a mí me gusta también ver cuántos militantes de jamás han sido abatidos parece que no hay fotos de militantes de jamás o qué pasa entonces yo creo que en estos temas requieren un poquito más de comprensión de lo que es una operación militar y una operación de seguridad que esto no es una colaboración de ONGs ni es estamos hablando pues de bueno pues de una operación diplomática es decir insisto cuando te tiran 9.000 cohetes las cosas cambian y jugamos o sea allí están jugando en una división que nosotros no comprendemos no comprendemos sobre todo que estamos hablando de un entorno de guerra y en ese aspecto creo que es que es así o sea vamos a ver tú reconoces el estado de Palestina y qué pensemos jamás al final quien se va a sentar en la mesa es quien tiene el uso de la fuerza quien tiene el poder político y en la mesa se van a sentar unos señores que tienen aquí el cartelito de jamás y delante tienen a Israel entonces esa insisto no es lo mismo convivir con una amenaza a 4.500 kilómetros o a 5.000 kilómetros de distancia y varios océanos entre medias que cuando te divide una valla claro entonces a veces la narrativa diplomática pues está muy bien se organizan debates muy interesantes conferencias reuniones puntos de vista publicaciones pero al final al final delante tienes una milicia armada al final hay que gestionar la realidad y es un adversario formido al final hay que gestionar la realidad y la realidad desgraciadamente es que lo que hay en Palestina quien manda en Palestina es un grupo terrorista llamado jamás y que por lo tanto el reconocimiento del estado palestino hoy cuando no hay otra cosa más que un grupo terrorista es darle un besito a un grupo terrorista que por cierto es lo que ha denunciado Ayuso y enseguida vamos a analizar en fin Juan Carlos Nito Gabriel Cortina muchísimas gracias y muy buenas noches muy bien gracias adiós gracias buenas noches bueno Sánchez el pasado viernes comparecía en un encuentro con diferentes personalidades y hablaba de lo orgulloso que se sentiría en el futuro de haber estado en el lugar adecuado de la historia vean cuando acabe la guerra y la gente sea consciente de lo que ha sucedido en Gaza nos daremos cuenta de que hemos sido testigos de uno de los momentos más oscuros del siglo XXI eso va a pasar y yo quiero que los españoles y españolas cuando pase eso cuando ocurra eso tengan en fin el orgullo de ver que su gobierno y su país defendió y estuvo del lado correcto de la historia en Ucrania y en Palestina tenemos un presidente que no solamente es un profeta sino que además es un poeta solamente le faltaba contar nubes como hacía el presidente Zapatero pero en fin para estar en el lugar correcto de la historia hay que condenar el terrorismo digo yo ¿no? es una pregunta retórica es un orate este personaje sinceramente es el presidente de mi país pero dicho no puedo decir respetuosamente es un sinvergüenza es un cínico sinvergüenza en el lado correcto de la historia en el lado correcto de la historia él nos va a colocar este personaje este no sabe ni dónde ni lo que es la historia ni como ha explicado uno de los invitados acertadamente lo que es estar compartiendo una línea divisoria con gente que lo único que quiere es no ya matarte es terminarte sí, sí quiere tu desaparición del río al mar entonces el lado correcto de la historia yo no sé si existe un lado absolutamente correcto la guerra es la guerra a nadie le gusta la guerra como no nos gusta la muerte como no nos gustan las enfermedades como no nos gusta envejecer como no nos gustan demasiadas calamidades pero esto es una guerra y no ha surgido porque Israel haya decidido unilateralmente invadir a un poble a unos pobres lugareños no, no llevan soportando ataques indiscriminados además hay que recordar que el ataque de los que representan ese estado palestino jamás no fue contra objetivos militares israelíes fue de forma población civil en una fiesta deliberadamente a personas civiles niños niñas chavales viejecitos lo que sea menos se toparon con un cuartel que había ahí por casualidad y aprovecharon que los peguen por sorpresa y tal pero las víctimas fueron directamente con intención simplemente por ser judíos sí bueno lo que se ha producido en todo caso y lo que se va a producir el próximo martes es el reconocimiento de palestina es decir el beso el reconocimiento la medalla al grupo terrorista que ha conseguido menta de la violencia el exterminio el asesinato el secuestro sus objetivos políticos casi casi parecido a lo que ocurre en España así lo decía Yuso hagan con jamás lo mismo que con ETA tú mata que yo te daré una comunidad autónoma tú mata que yo te daré un estado ese es el mensaje que están a dar bueno palabras durísimas que han generado una cascada de reacciones incluso el partido socialista ha llevado esas palabras a los tribunales María Jesús Montero reaccionaba de esta manera bueno a mí me parece absolutamente vergonzoso lo que la señora Yuso se ha puesto en la boca creo que el grado de insulto de hipérbole de exageración propia de la ultraderecha en los planteamientos que está haciendo ponen de manifiesto una radicalización del partido popular que preocupa y mucho desde la extrema izquierda Errejón también se suma a la crítica dura contra Yuso bueno es difícil que alguien a quien no le importó la muerte de 7.300 madrileños en las residencias le importe el asesinato de 35.000 palestinos en el genocidio que está cometiendo Israel y ya la respuesta más salvaje es la de Pablo Padilla diputado de Más Madrid que señala con el dedo así haciendo como si fuera una pistola contra Yuso alucinante bueno Isabel no sé si estabas en ese momento donde ese diputado señalaba haciendo el gesto de pistola pero en fin espectáculo lamentable si lamentable ahí estaba yo el jueves y es que desde la bancada de la extrema izquierda estamos acostumbrados a ver pues un totalitarismo y unos gestos pues propios de dictaduras y propios de alejados totalmente de la democracia y de la palabra entonces bueno pues vemos como la extrema izquierda y esa falsa superioridad moral que siempre intentan imponer y que llevan imponiendo durante años pues yo creo que también tenemos que hacer frente no de las mismas formas que lo hacen ellos sino con palabras y con argumentos porque creo que tenemos muchos argumentos para hacer frente al totalitarismo y a las imposiciones de la izquierda y bueno pues es lamentable que tengamos que vivir esto en la Asamblea de Madrid la verdad ¿Usted es que hubo exceso verbal por parte de Ayuso? Bueno yo creo que a la izquierda hay que hacerle frente y hay que hacerle frente con palabras y con hechos a mí me parece que en la Asamblea de Madrid tenemos que hablar de los madrileños tenemos que hablar de los servicios públicos que es competencia autonómica que muchas veces están olvidados es decir yo veo en la Asamblea de Madrid tengo llevo poco tiempo como diputada de Vox y a mí lo que me sorprende es que se hable de Jamás se hable de Pedro Sánchez se hable del Falcon se hable del IRPF y no se hable de los impuestos por ejemplo autonómicos o de la gestión de la sanidad de los centros de atención primaria de la educación pública de la vivienda en Madrid que es lo que hace falta entonces bueno pues yo entiendo que muchas veces pues se busca ese vídeo fácil ese tweet rápido y esos medios de comunicación que pongan el foco sobre un vídeo determinado pero la competencia autonómica y hay muchas cosas que mejorar en Madrid desde luego creo que los que conocemos por dentro la institución lo sabemos y los madrileños que acudimos a la sanidad pública a la educación pública al transporte público pues yo creo que hay muchas cosas que hacer y creo que que hay que hacer un ejercicio también tiene la sensación de que el gobierno el gobierno regional está más bien pensando en política nacional que en otra cosa bueno yo creo que la capacidad legislativa de las comunidades autónomas es escasa es escasa las competencias autonómicas son escasas y es una prueba más de que esto al final es una duplicidad y un gasto político ineficaz que al final estamos pagando los madrileños y es curioso porque como he dicho desde la tribuna de la asamblea de Madrid que como digo son las competencias autonómicas que se otorgan a través de la constitución española al final lo único que presenciamos pues es esa batalla esa batalla lingüística porque al final muchas veces no va ni siquiera acompañada de gestos porque por ejemplo se critica el totalitarismo de Sánchez y se está colonizando todas las instituciones de control al gobierno en la Comunidad de Madrid como la Cámara de Cuentas el Consejo de Transparencia Telemadrid muy preocupante eso eso es preocupante entonces claro si las palabras van acompañadas de los hechos me parece desde luego estupendo pero si se dice una cosa y luego se hace otra en las instituciones pues yo creo que eso sí que es reprochable Hay otro detalle sobre el asunto de Palestina que es inquietante y es que según parece se filtró a través de Wikileaks una información del Servicio de Inteligencia de Israel que el objetivo era desplazar a toda la población de Gaza y lanzarla a España Grecia y Canadá y a lo mejor es en lo que nos encontramos porque lo que sí que estamos viendo es que todo Gaza está absolutamente arrasado y que probablemente España se convertirá en lugar de destino como ya hay un acuerdo con Estados Unidos para traer a España inmigrantes ilegales de Hispana América Mira, yo no soy un hombre no soy un espía pero vamos solo me faltaba pero en política exterior hay muchas directivas lo que se llaman propuestas o posibilidades que a veces no tienen por qué ser directamente directivas aplicadas o perseguidas simplemente contempladas es decir si hay un desplazamiento masivo hacia donde será el flujo de ese desplazamiento pues se pueden prever lugares que tienen determinados convenios o preferencias o que son rutas habituales de paso pero lo lógico lo lógico es que los desplazados de Gaza vayan a Egipto que hablan árabe eso es lo lógico entonces ¿qué hacen en España? no pues por eso lo que digo es que seguramente es una directiva que intente seguramente contemplar el flujo hacia donde va a dirigirse porque sabe ese precisamente cuando se hace eso que la frontera de Egipto es impermeable está blindada es decir en realidad todos los todos los países vecinos no tienen un solo palestinos que cruzan de la frontera no quieren uno no quieren ni uno dicen que precisamente para evitar que Israel consiga vaciar aquello de palestinos y ir tomando posesión y entonces lo que quieren es mantenerlos ahí pero a lo mejor lo que realmente pasa es que lo que no quieren es que tengan problemas de terrorismo islámico dentro de casa bueno es que aquí es la hipócracia es que a lo mejor eso es lo que explica por qué los países islámicos no han pedido el reconocimiento del estado de palestina porque en realidad mientras jamás esté débil todo va bien pero si jamás está fuerte el problema lo tengo yo es que nadie quiere a los palestinos es decir los primeros que no los quieren bueno los palestinos no sé pero a jamás no lo quiere nadie no no pero a jamás desde luego pero a los palestinos tampoco los pueblos que hay alrededor los países que están alrededor no quieren saber nada de los palestinos siempre han utilizado esto primero por sus guerras particulares la guerra de los esdías la guerra de Yom Kippur en fin pero luego sobre todo por una cuestión de utilizar algo que incordie tener ahí algo que esté haciendo imposible bueno pues la estabilidad y la paz en esa zona y sobre todo en Israel y ya está pero no les importa a nadie es decir como a Pedro Sánchez tampoco le importa un pepino un palestino ni dos ni tres ni veinte es decir igual que a Errejón que Errejón es un vividor de la política que está ahí para seguir viviendo del momio y le da lo mismo si tanto te preocupan los palestinos y Errejón vete allí ayudarlos y juégate el pellejo como hacen los que de verdad tienen algún tipo de compromiso vete allí y deja de estar cobrando de nuestro dinero viviendo como cuerpo de rey pasando de un partido a otro y si mañana pasando a otro más como tantos otros que hay en la política española sobre todo en la izquierda muy preocupante bueno tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort Guillermo Rocafort muy buenas noches usted ya denunció hace tiempo ese plan de traerse a España población de Gaza y que en el fondo eso es lo que explicaría porque el presidente Sánchez lleva meses no semanas meses haciendo un tour por el mundo tratando de buscar apoyos internacionales para ese reconocimiento efectivamente así es no solamente es el caso de Gaza se han traído miles de inmigrantes irregulares desde Alemania de Francia desde Estados Unidos España se está convirtiendo en un estado tapón en el mundo unipolar donde se van a concentrar grandes masas de población foránea de carácter irregular a cambio de lo que se llaman ya en Arabia Saudí se llaman los fondos de absorción que es lo mismo que hizo la Unión Europea con respecto a Turquía cuando entregó miles de millones de euros para que asumiera a parte de los refugiados que huían de la guerra de Siria esta es la verdadera realidad aparte esto ha sido publicado y republicado en el propio Israel y no ha sido desmentido ni por el gobierno ni por los servicios de inteligencia que han creado un plan un plan que consiste en hacer un éxodo porque realmente Gaza ahora mismo es un territorio absolutamente inhabitable hay dos millones de personas malviviendo allí y entonces como no lo quieren asumir digamos las naciones cercanas porque ya se sabe lo que pasó en el Íbano o lo que pasó en Jordania que esas naciones quedaron desestabilizadas por esos dos parciales pues ahora Sánchez a cambio de engrasar la maquinaria de la corrupción del PSOE a través como hemos visto los fondos de Deseneration y todo esto como hemos visto las mascarillas como funciona todo esto en el socialismo ahora está ese es el papel que está ocupando el propio Pedro Sánchez porque además en esos informes se dice expresamente que uno de los países destino de esa población gafatí sería España entonces yo lo interpreto así y lo llevo diciendo desde hace meses incluso en el programa de máxima audiencia en televisión española más que nada para que estemos prevenidos de hecho ya han venido varios centenares nos los están vendiendo como una ayuda humanitaria sobre todo pues por personas que tienen problemas de enfermedades pero al final va a haber un programa que además está financiado por Árabe Saudí y donde como digo el PSOE siempre se va a enriquecer de ese negociado que ya es la cuestión palestina y desde luego pues la nación española se va a desestabilizar pero aquí todo el mundo aguanta porque la posición no hace nada y al final pues ya hemos visto hemos llegado a indultar a presos a legalitar de Tarras esto va a ser ya la guinda la guinda que nos prepara Pedro Sánchez para este año que ya va a ser el año estelar de Pedro Sánchez en Gaza no se puede vivir porque Israel lo ha dejado destrozado absolutamente destrozado probablemente deliberadamente destrozado para que no puedan regresar y tengan que salir donde sea lo llamativo es que no van a ir a un país que se hable árabe sino que se busca un éxodo a otros países como por ejemplo España y hablabas antes de que se está disfrazando este asunto como tema humanitario Mónica García ya adelantaba que van a venir niños de Gaza para ser operados en hospitales españoles lo vemos Si el genocidio de Israel perpetrado en Palestina está siendo especialmente cruento con alguien es con la infancia en lo que llevamos de conflicto 14.000 niños y niñas han sido asesinados más de un tercio de las más de 35.000 víctimas mortales Si la situación de la infancia es de por sí desgarradora es particularmente grave la situación de los niños y niñas que necesitan atención oncológica y atención médica y no pueden recibir toda la que requieren porque los hospitales se encuentran desabastecidos expuestos a ataques o directamente destruidos En este sentido el gobierno de España atendiendo al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud ha manifestado su voluntad de acoger a una treintena de pacientes pediátricos con cáncer u otras patologías graves para ofrecerles tratamiento seguro en nuestro país España pone a disposición su sistema nacional de salud para estas evacuaciones demostrando su compromiso firme con los derechos humanos y poniendo en valor la empatía y la solidaridad que caracteriza a nuestro país Después del reconocimiento del Estado palestino seguimos dando pasos por el alto el fuego inmediato y la consecución de la paz Bueno pues como decíamos el discurso de solidaridad después de aquello de Sánchez de estar en el lado correcto de la historia pero ese es el planteamiento La pregunta señor Rocafort es desde el punto de vista geostratégico que gana España Pues España se consolida como el estado tapón es decir como el gueto donde Biden donde Solz donde Macron están enviando a sus más indeseables a los que no quieren y donde al final nos vamos a convertir vamos a decir en un campo de concentración donde los españoles estamos obligados a convivir con una población que lo queramos o no pues vive de un contexto bélico que va a desestabilizar la nación lo único que le interesa a Pedro Sánchez es darse un baño de masas él cree digamos en el ámbito internacional a costa de cometer un acto de absoluta traición como es introducir en España digamos a colectivos combatientes desadaptados desarraigados que vienen de un contexto bélico es que eso no va a ser nada fácil y al final tiene la sensación de que Israel se va a cobrar la venganza con el tema de Cataluña lo digo porque ya empiezan a aparecer discursos de libertad también para Cataluña si quieren la libertad para Palestina también para Cataluña por ejemplo hay un tuit que dice from the river to the sea del río al mar freedom for Cataluña ahí lo estamos viendo eso es un tuit de una diputada de Israel pero de ese tipo de mensajes me temo que vamos a empezar a ver bastantes bueno yo creo que tenemos que digamos aquí hay un mar de fondo hay que mirar las cuestiones con visión geopolítica con profundidad esto es todo un teatrillo es un desencuentro el gobierno de Sánchez yo creo que sigue a la agenda globalista la agenda 2030 donde Israel tiene un papel estelar sin duda en el mundo unipolar entonces realmente esos tuits a mí no me preocupan para nada porque realmente ahora mismo España está en la Unión Europea y lo que menos le interesa a Israel es enfrentarse a la Unión Europea reconociendo la independencia del territorio que es imposible porque la Unión Europea garantiza la permanencia de la integridad territorial realmente lo que hay aquí y reitero es un teatrillo es un circo donde digamos el pueblo español ignorante pueblo español pues le van a vender el humanitarismo los medios de comunicación la ayuda pues a los menores cuestiones sensibleras saldrán los titiriteros los sindicatos es decir el circo habitual de este gobierno y al final nos van a y esto no es nada más que cremita es una pomada para luego el sablazo que nos van a meter ¿no? el cual ya está en funcionamiento esa es la realidad ¿eh? y aquí no veo yo que Israel vaya en todo caso generará mucha tensión para que luego se llegue a esa solución que es satisfactoria para ellos que es lo que llevan ambicionando desde hace décadas es despolar Gaza para recuperar ese territorio explotar el gas las riquezas que tiene ese territorio y lógicamente no olvidemos el peligro que supone para la existencia de Israel dos millones de personas como hemos visto en octubre con el conflicto con el comienzo del conflicto por lo tanto es un teatrillo aquí ya nadie nos va a engañar ya somos mayores de edad los que entendemos relaciones internacionales sabemos que lo que están haciendo es una mera fachada para contentar a esa parte del electorado en España y también para asustar a la derecha y impedir que adopte una posición de fuerza diciendo que bueno que más allá del conflicto que haya a España no le interesa como no le interesó en su momento al Líbano y ha quedado completamente desestabilizado o no digamos a Jordania a Egipto de decir las naciones circundantes y al final no olvidemos que aquí viene el oro de Arabia Saudí que ya está constituyendo los fondos que se van a más les han puesto un nombre los fondos de absorción todo va a ir financiado por Arabia Saudí y ahí Pedro Sánchez va a poner la firma hacerse la foto con el Falcon y volver y encima será aplaudido en España y le votarán a parte sustancial de nuestra población mientras nos encontramos con el problemón No termino de entender muy bien por qué la absorción se produce en España y no en Marruecos donde desde el punto de vista incluso lingüístico sería muchísimo más fácil la absorción y además donde ya existe una relación de estrecha colaboración entre Israel y Marruecos Es que no tiene ningún sentido porque no reconocemos la independencia del Sáhara y reconocemos el Estado de Palestina Es que realmente la política internacional de España no existe desde el año 75 Ahora estamos al arbitrio de lo que digan desde Estados Unidos de otras potencias desde Bruselas desde la propia Israel y al final lo que hay es un teatrillo y nosotros pues a cambio de tenemos la desgracia de tener un partido tan corrupto como el PSOE profundamente anti español entonces qué mal le da si ya manda la ETA en las instituciones pues ya que manden otras organizaciones terroristas es decir no hay límite no hay límite es decir se traería a todos los terroristas de todo el mundo Pedro Sánchez a nuestra nación y además lo peor de todo es que una parte sustancial de nuestra nación le votaría Sí, muy preocupante En fin Guillermo Rocafort muchísimas gracias buenas noches Buenas noches Bueno nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria después de este de este revolcón de realidad desgraciada y antes quiero hacerles una recomendación sobre el rejuvenecimiento eso que necesitamos para poder combatir toda esta erosión y este tsunami de desgaste institucional en el que estamos inversos bueno pues las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son si no tomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta tensión y absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la lastina la tropolastina o el ácido hidroalurénico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas y puede conseguirlo en el 91 446 000 y en parafarmacia mundonatural.es bueno ahora si nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos toda la movida del asunto Miley es una corrupta y vos también eres una corrupta y vos también eres una corrupta y vos también ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol